Hablamos con Isidoro Vázquez, portavoz del Partido Popular. Isidoro, ¿cuál es la valoración que se hace del Partido Popular de esta sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de julio? La sesión ordinaria, pero con dos puntos muy sencillitos. Hombre, sencillito, que el pleno ha sido corto y lo más importante es la elección del juez de paz, que increíblemente se ha pedido el voto secreto, lo cual a nosotros nos parece un... la ley lo permite, desde luego, no podía ser de otra manera, por eso hemos aceptado esa forma. Nosotros hemos expresado cuál de los candidatos requería o tenía unos requisitos u otros. Pero, sin embargo, el hecho de que al final el voto sea secreto, pues yo creo que el equipo de gobierno no ha salido de esa disyuntiva, porque tanto el PSOE como el PP han tenido claro cuáles son sus preferencias, o dicho de alguna manera, cuáles son sus candidatos favoritos. Pero el equipo de gobierno ha querido nadar y guardar la ropa al mismo tiempo, se ha visto que eso es imposible, se han forzado dos votaciones, las dos votaciones han seguido dando empate, y yo creo que es porque tendrán que decidir, lógicamente, o cambian de sistema, o mantienen el mismo juez de paz, o algo tienen que hacer y tendrán que aclararse para que se salga de ese impas, porque ya el juez de paz que está ahora mismo está en funciones, está más que cumplido, y si quieren darle legitimidad al nuevo juez de paz, aunque sea el mismo, aunque sea diferente, tienen que salir de esa disyuntiva, que está claro, por la votación secreta que han pedido ellos, que el problema lo tienen dentro de sus propias filas. Y luego, pues, reseñar una vez más el tema del castillo, que creemos que es muy importante, como monumento histórico, artístico de nuestro municipio, junto con la iglesia y algún otro edificio religioso también, es el único edificio no religioso, con su importancia, una muralla que tenemos ahí de mil años de historia, y que el equipo de gobierno no es valiente para intentar la adquisición, como le permite la ley, ejerciéndole derecho de tanteo y retrato, que no incrementaría mucho esa cantidad, estaríamos hablando de unos 25 millones de pesetas aproximadamente, para que nos entendamos, unos 150.000 euros, y yo creo que el ayuntamiento en esa adquisición, en ese inmueble, tiene que pensar que es una inversión a largo plazo, que no todo es rentabilizable, que, como le dije anteriormente al delegado, no salimos de nuestro asombro cuando parece que se han invertido los papeles, porque el equipo de gobierno no piensa nada más que en una rentabilidad inmediata, lógicamente esos edificios tienen que ser rentables a largo plazo, pero que hay unos valores intangibles, que son el bien cultural de ese edificio, que no se está valorando en la medida que nosotros creemos que tiene que hacerse. Es una oportunidad histórica, y si el equipo de gobierno la desaprovecha, pues yo creo que al final es el pueblo de Fuente el que saldrá perjudicado por la adquisición o no de ese edificio, que, como digo, tiene el valor porque es el edificio histórico más antiguo de nuestro municipio, y que se debe de hacer un esfuerzo para que sea un bien público. ¿Algo más que reseñar por parte del Partido Popular sobre esta sesión plenaria, Isidoro? No, nada más, ha sido muy cortita y todo bien.